MANTRA Desde Argentina, energía de la nueva conciencia. MANTRA Para vivir en el mundo creamos máscaras y actuar es como ir a una fiesta de disfraces y descubrir quién está detrás de ellas. Teatralizar es explorar y reconocer nuestros personajes, que al expresar se muestran cómo estamos emocionalmente. Descubramos en nosotros quiénes son y qué quieren esos dos que se pelean. SER O PARECER CREAR O CREER Esa es la cuestión para liberarnos de la dualidad. Con la conducción de Silvana Silveri Todos los jueves a las 18 horas Argentina, 16 horas México y 23 horas España. Es una cuestión grande para todos los que están en el chat, los que están escuchando sin estar en el chat y a todos los que van a escuchar por iVoox o por Facebook cuando lo subamos. Además, hoy estamos grabando video, así que de este programa también, en unos días, se subirá el video a YouTube. Bueno, quiero saludar a nuestro señor operador, ¿cómo le va? Y voy a saludar a mi compañerita de banco. Hola, Sandra Guinea. Hola Sil, hola a todos en el chat. Y como dice Viking, hemos quedado empachados después de la Semana Santa de huevos de chocolate. Sí, claro, qué rico, qué rico, qué rico. Bueno, ¿cuál es el tema de hoy? A ver, a ver. Es un temita muy interesante que resolvimos traerles para compartir con ustedes a ver qué vamos intercambiando, ¿no, Sandra? Como cada tema de cada jueves. ¿Cómo se llama? ¿Cómo despertar la conciencia? O ¿Cómo despertamos la conciencia? Como más te guste, tribu. Pero antes, señor operador. Ay, sí. ¿Quién es nuestro queridísimo sponsor? A ver. Es Jorgito, el más rico. Es Jorgito, qué buen alfajor. Jorgito, el nombre del alfajor desde hace 50 años. Y, por supuesto, como siempre, un beso enorme a Jorgito, nuestro querido Georgi, que es quien nos ayuda a estar aquí jueves a jueves. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo despertar la conciencia, tribu querida? A ver, vamos poniendo cositas entre todos, ¿eh? Como siempre. Antes de meternos en este tema, a mí me gustaría que, a ver, a ver cómo podemos ver, porque siempre me hacen esta pregunta y yo me la he hecho 150 millones de veces, por supuesto. ¿Cómo me doy cuenta frente a una canalización, una idea, una intuición, una sensación? ¿Cómo me doy cuenta si está hablando mi ser o está hablando mi mente, ergo, ego? ¿No? ¿Qué tal, tribu? Porque esa fue una de mis grandes, no sé si llamarte duda, pero sí, era una duda, ¿no? Como diciendo, a ver, no me estaré engañando, pero a ver, lo que me baja, lo que pienso, lo que siento, lo que supuestamente intuyo, ¿será mi ser, o sea, mi corazón, o será mi mente o mi ego? Bueno, muy bien, tribu, ahí van un par de tips para que aprendamos a ver qué te parece a darnos cuenta. Cuando habla la mente, cuando habla el ego, que es el yo, recordemos, el ego de qué está hecho, del yo físico, del yo mental y del yo emocional. O sea, ese yo pequeñito, del cuerpo, la mente y las emociones, son los componentes, el ego, ¿no? Y todo nuestro ser es el ser, digamos, todo lo que somos, de verdad, antes y después del yo pequeño, es nuestro ser interno. Conclusión. ¿Cómo habla el ego, la mente, o el yo pequeño, como te guste? Porque habla en términos de sumar todo, tener, retener, acumular, miedo a perder, competir, controlar, ¿ok? ¿Y qué pasa? Esto pasa porque no hay confianza en la vida, hay una desconfianza en la vida. Lo dije bien, San, cuando yo veo que lo que me baja, lo que intuyo, lo que yo creo que pienso, tiene que ver con competir, tener, retener, acumular, miedo a perder, y todo eso, chau. Ahí habla el gordo, como lo llamo yo. Al ego yo le pongo el gordo. Entonces, eso, ahí habla la mente, ahí habla el ego. Ahora, cuando habla el ser, o el corazón, como te guste llamarlo, habla en términos de restar. ¿Restar en qué sentido? De desalojar, vaciarte, desapegar, en lugar de competir, compartir, en lugar de controlar, fluir. Cuando yo, todo lo que baja y todo lo que yo siento, intuyo, pienso y me inspira, tiene que ver con eso, es, está hablando el ser, está hablando el corazón. Porque el corazón no acumula nada, el corazón es el que te dice, vos viví de acuerdo a cómo sentís, y no le des pilota a todo lo que pensás de eso que estás sintiendo. Sí, para mí es un tip maravilloso. Perfecto, tribu, poneme si te sirve esto como para ya ir teniendo una idea de quién está hablando cuando yo necesito una respuesta, o pido una respuesta, o pido que me baje una claridad. Ahora, depende en qué términos baja, ¿no? Si baja en términos de retener, acumular y todo, es el ego. Pero si baja en términos de, bueno, vaciarte de eso, dejá de tener tantas presiones y obligaciones, viví una vida más sencilla y más simple, dejá de guiar por lo que sentís, más allá de los mandatos y las presiones. Cuando habla así, cuando baja así, ahí está hablando el ser interior, ahí está hablando el corazón, ahí está hablando tu Dios interno, ponéle el nombre que mejor te cuadre, tribu. ¿Qué tal? Bueno, acá hay varios comentarios, están todos en la misma onda, todos. Y Jesús hace un ratito preguntaba, dice antes de hablar de conciencia, habría que saber a qué nos referimos con ser conscientes. Ah, mirá qué piola, Jesús. Está buena. A ver, está buena, está buena. Entonces, lo voy a contar. ¿Sabés qué es la conciencia, Jesús? A ver, es cómo miramos la vida, la muerte, al otro, a mí misma, al mundo. ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo veo? Como una separación, como una desconfianza o como una confianza, como una unión. Ya estoy mirando la muerte con un, por ejemplo, sin el miedo a la muerte. Ya entiendo que la muerte es un paso y nada más, y del otro lado y sigo, y lo único que paso es a otro nivel de conciencia. ¿Cómo veo al otro, como un igual que yo o como un enemigo todavía? Esto hace al estado de conciencia, Jesús. No sé si te sirve esto que estoy diciendo. Sí, sí, genial. El estado de conciencia te lo da, cómo cada uno está parado y qué mira y cómo ve y cómo siente que es el otro, el mundo, a sí mismo, la muerte, la vida, las relaciones, el corazón, la mente. Ahí está el estado de conciencia. La vida misma. La vida misma. ¿Cómo la ves? Ahí está tu estado de conciencia. ¿Hay algo más? Me encanta lo que dice Jesús. Aquí tengo mejores clases de psicología que en la universidad. Ay, mi amor, muchas gracias. Me resirve, dice Abner. ¿Qué dice Abner? Me resirve. Me resirve, perfecto. Bueno, me encanta que les resirva. Y Andy, sí, el programa es en vivo. Ah, sí, sí, es en vivo. Nos está preguntando si es en vivo. Estamos en vivo, estamos en vivo. Todos los jueves estamos en vivo. Yo cuando por alguna razón repetimos, como en alguna oportunidad por el paro de la otra vez, se avisa. Así que tranquilos. Bueno, a ver, entonces, ¿por qué el ego piensa en términos de sumar? A ver, ¿por qué? Porque uno diría, bueno, ¿y por qué piensa en términos de sumar el ego? Para tomar esto como una especie de tip para aprender y para darte cuenta quién está hablando. A ver, tesoro, la mente o el ego no entiende de desalojos, de vaciamientos. No entiende ese lenguaje. ¿Sabés por qué, tesoro? No, porque la mente necesita tener, acumular, retener, cuidar, controlar, competir. De preservar, todo lo que tenga que ver con la preservación. Tal cual lo está diciendo Sandra. Preservar porque aunque sea falsa, falso, ella, la mente, el ego, tiene con esto una sensación de seguridad. De preservación. ¿Entendés? Porque como tiene que ver con el cuerpo físico también, es como tengo que preservar, tengo que acumular, tengo que tener, tengo que... Eso en cuanto a lo más básico. Y después tiene que ver con la creencia que nos ha bajado a lo largo de siglos, de que tenemos que tener, tenemos que acumular, porque de esa manera somos algo o alguien. Si yo he logrado tener una casa, 14 no sé qué, dos autos, tener título, dinero en el bar, no sé, todas las cosas, gente, amigo, qué sé yo, entonces, dice la creencia, significa que vos sos alguien en este mundo y además que la vida valió la pena. Si vos lograste todas esas cosas, la vida valió la pena. ¿Qué te parece este paradigma? Pero bueno, no lo podemos criticar al ego, no tiene sentido que critiquemos al ego, porque al ego hay que estarle agradecido también, tribu, lo hemos dicho tantas veces. Hay que estarle agradecido porque a través del ego, que es este yo pequeño, corpóreo, mental, emocional, nuestro ser puede venir al planeta y vivir su experiencia corpórea, digamos. Si querés, puede transitar, o sea, que acá no se trata de que hay que eliminarlo, como lo hemos dicho 150 veces, no hay que eliminarlo. Tenemos que saber que somos mucho, pero mucho, pero mucho, con la entra de 45, mucho más que eso. Tenemos eso, es un componente nuestro, el ego, porque nos permite transitar el mundo y las experiencias, pero nosotros somos muchísimo más. Entonces, ¿por qué la mente suma, acumula, el ego hace, vamos a guardar, vamos a guardar, bueno, bueno, competí, ojo, ojo, no vayas a perder esto, no todo el tiempo que pensamos así? Porque además, además, que es algo genial cuando la comprendés por qué piensas así, es porque en realidad cree, el ego cree que esta es la única vida que tenemos, ¿entendés? Entonces, cree que es la única. Entonces, más vale que cuidemos todo, porque si, chau, si termina esta vida, fui, no tenemos más oportunidades, vendría a ser. Sí, mira, justamente Lourdes estaba haciendo referencia a una pregunta acerca de esto. A ver. Dice, ¿qué pasaría si no te pegaras a nada, ni te asustaras nada por la autopreservación? O sea, ¿qué le pasaría al ego? Bueno, a ver, mi amor, si no te apegases a nada, vos solo vivirías una vida donde vos ya sabés que tenés que comer, ¿cierto? O bueno, digo, vas haciendo lo que tu biología, tu mente, todo necesita, pero nada más que eso, digamos, lo vas viviendo natural y sencillamente. No es que ahora me hago una seta y como tres gramos de arroz porque resulta que me tengo que desapegar. No, no. ¿Cabezas necesidades primarias, vivirlas más naturalmente? Naturalmente. Naturalmente. Y además, si tenés ganas de tener una casa, tenéla. El punto es que si no podés, si vos con esa casa ya te parece que es poco, y entonces seguís acumulando, ahí estamos en un problema, si querés. No porque lo sea, porque cada uno vive como quiere, pero seguís apegado a ese paradigma de retener y acumular y te impide, de alguna manera o te dificulta escuchar el corazón. Entonces, te vas cargando con un montón de obligaciones, presiones, deudas, que no son solo económicas, ¿no? Deudas, te vas cargando de todo eso que seguro que si las revisás, el 90%, por ser buena, el 90% no te hace falta, tribu. Es mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. No nos hace falta, porque cuando aprendemos a mirar descarnadamente esto, nos vamos a dar cuenta que necesitamos mucho menos de lo que nosotros creemos que necesitamos. ¿Lo dije bien? Sí, genial. Una revisión cada tanto nos vendría. Una revisión cada tanto, amores, para ver hasta qué punto me estoy recontracargando al cuete, te lo digo así porque estamos en la radio, al cuete, porque en realidad estás ahí viviendo en el paradigma antiguo del ego, de la mente. ¿Cómo vamos a darle lugar a escuchar el corazón? Dificilísimo. Pero no es porque es difícil escuchar el corazón, es porque ésta piensa de otra manera. Pero no es un problema de la mente, tampoco la vamos a criticar porque es una herramienta maravillosa que tenemos, como todo lo que tenemos y somos, es maravillosa para pensar, para tener este diálogo. Si no tuviésemos la mente y el cuerpo y las emociones, no podríamos estar acá en la radio, Sandra, yo, el operador y todos y ustedes, no lo podríamos estar haciendo. Con lo cual es genial, todo, todo es maravilloso. El punto es, ¿hasta dónde estás apegado a eso? Claro. Y a ver, acá hay una pregunta de Andy, antes de seguir avanzando. Pero el ego no es el vehículo que necesita el alma para expresarse, pregunta. Sí, mi amor, lo acabo de decir. Exactamente. Por eso digo que no hay que criticar, tesoro Andy, no hay que criticar al ego, no hay que tratar de eliminarlo. Por eso, justamente, es el vehículo. Por eso antes, no sé, por ahí no escuchaste, que está formado el ego por el yo físico, el yo mental y el yo emocional, ¿cierto? Eso, que es el yo pequeño, por decirlo de alguna manera, esto conforma al ego. Por supuesto, si no tuviésemos el ego, el espíritu, con el alma, no podrían transitar y experimentar el mundo, por supuesto, tesoro. Y algunas veces, hacemos hincapié acá en la radio y eso, el tema del ego, porque a mí me resultó complicado, me llevó tiempo entender el ego y, no sé, ver la visualización. Somos todos uno, digamos, todo ocurre en nuestra misma persona, en nuestra misma energía, y cómo diferenciarlo, cómo entenderlo. Bueno. Lleva tiempo. Lleva un tiempito, pero si lo miramos así... Lo vamos como separando y esclareciendo entre todos. Exacto. Entonces, este es perfecto, claro, por eso no hay que tratar de eliminarlo. Primero, que mientras tengas esta vida en esta tierra, no la podés eliminar, porque es justamente eso. Pero saber que vos no sos eso, porque eso es lo que queda cuando partimos. Entonces, si partimos a una nueva historia, a una nueva vida, y esto queda acá en la tierra, quiere decir que tenemos ese componente, pero no somos eso. Somos muchísimo más que eso. Esto lo pongo bien, tribu decime, si estoy, digamos, confundiendo o más o menos lo estoy esclareciendo. Y quiero hablar de esto para poder ir luego a los tips de cómo despertar la conciencia, porque si no, seguimos hablando medio en una nebulosa, y yo no tengo ganas de estar en esa nebulosa. ¿Dicen algo? Sí, acá Zulema dice, ¿y cómo se logra el equilibrio mente-corazón? Ambas habitan en el mismo ser. No le he dado importancia a lo material durante toda mi vida, y hoy se me aconseja enraizar, darle importancia a lo material. Sí, darle importancia quiere decir no negarlo. ¿Quién lo dijo, Zule? Zulema. Zulema, mi amor, no niegues nada. Es como negar al dinero. ¿Cómo vamos a negar al dinero si es la manera en que este planeta tiene como intercambio? Es como, ¿entendés? No hay que negarlo, porque además el dinero, que uno lo ve en un billete o en una moneda, el dinero es energía como todas las cosas. Con lo cual, si uno mira el dinero como energía, tenemos otro tipo de visión. Porque no se trata de no darle bolilla, porque entonces soy más espiritual, o soy menos, más hippie, no sé, qué sé yo. O porque soy un artista, porque eso yo también lo padecí, en su momento, siendo muy joven, cuando recién empecé en mi tarea, digamos, artística, era como que no era serio, ¿viste? Si mirabas eso. Bueno, dos paradigmas viejísimos, donde hoy los replanteo y me doy ternura a mí misma, atrás, cuando me miro para atrás, digo, bueno, fue bueno haberlo vivido, y hoy tener otro paradigma. El punto es no aferrarse. Es como, si vos vivís sencillamente, no es que te vas a agarrar a eso, y si no está eso, te pegás un tiro, o sos un infeliz. Ahora, negarte, negarte o abortarte el dinero, me parece que no tiene ningún sentido, porque sería negar una cosa que es una energía también. Lo que pasa es que uno lo ve en un billete o en una moneda, pero es energía. Incluso te tiro una, mirá, Zule, y a todos por si les interesa. Hay algunos que dicen que uno va teniendo el dinero que necesita para el momento evolutivo. ¡Chan! Por ahí tenés momentos de cierta escasez, si querés, pero porque vos lo atraés a tu vida para evolucionar. Y después, para otra etapa evolutiva, atraés una prosperidad y una abundancia, porque también tu etapa, esa etapa evolutiva, también necesitas esa energía del dinero para llevar adelante esa etapa. No está mal. No está mal. No está mal revisarlo, fijarte si te resuena. De todas maneras, es una energía. Y si vos te sentís próspera emocionalmente, la energía del dinero va y viene, fluye y está fenómeno. ¿Lo dije más o menos claro? Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Hay algo más ahí? Acá alguien recordaba una frase que habías dicho, que necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco. ¡Perfecto! Genial, genial. Genial, Alejandra, sí, acá te encontré. Alejandra, querida, lo bien que haces. Hace las tareas, se acuerda. Es genial, porque tiene que ver con San Francisco de Asís. Esa frase es de San Francesco. O sea, él dijo, necesito poco. Y lo poco que necesito, lo necesito poco. O sea, que ahí también te responde a la pregunta del ego y del vehículo que había hecho, no me acuerdo quién. Lo que hace falta para vivir en este mundo se tiene, se vive y ya está. El tema es no pensar que sos eso, que sin eso no sos. Soy clara tribu en esto. O sea, el tema es, vos no sos porque tenés, retenés y acumulás. Vos sos per se. Punto. Pero, ¿entendés? Compartir es como cuando los dones y talentos. Cuando uno empieza a ejercer los dones y talentos y los comparte, entonces ahí empezás a escuchar tu corazón. ¿Ok? Ahí empezás a entender. Lo cual no quiere decir en esto del equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio? Que alguien preguntó. Sí, sí, sí. A ver, el equilibrio es tener presente que la mente siempre te va a hablar así. Ese es el equilibrio. ¿Entendés? Y no negarte que el dinero existe, como te acabo de proponer, o que no hay necesidades, o que no tenés que comer arroz. Bueno, a ver, no hacer ninguna cosa talibana. ¿Se entiende? Nada de irte a lo polar. Nada de... Es como, bueno, yo voy viviendo, pero entiendo que la mente piensa así, porque la mente quiere acumular, porque tiene una preservación. Está como a cargo de la preservación de la vida biológica, mental y emocional. Entonces uno lo sabe, hasta la mira con ternura, y escucha el corazón. No, esta es por ahí la propuesta para un equilibrio, ¿no? O sea, es ni irte a hacerte el no sé qué, que no necesitas nada. Ojalá lleguemos a ese sentimiento, sinceramente. Porque acá el punto es que no te lo niegues. Tribu querida, no nos hagamos los espirituales. Seamos espirituales. Y ser espiritual, ¿sabés qué quiere decir, tribu, así de alpargata, flecuda? Quiere decir que vos te respetas y te aceptas todos tus pensamientos, todas tus emociones, todas tus necesidades, todo, todo, todo. Ni te criticás, ni decís yo ya ahora tendría que tener no sé qué, o yo a mí ya no me debería estar pasando esto. Pero basta, paradigma antiguo, basta del sufrimiento como herramienta para evolucionar. ¿Escuchaste, tribu? Terminó, paradigma. No, basta de karma, basta de hablar del karma, basta de pensar como nos han enseñado que a través del sufrimiento uno evoluciona. No, ya caducó. La nueva energía es a través de la alegría, del disfrute y de llevar a cabo una vida sencilla. ¿Qué quiere decir sencilla? Quiere decir que no te cargas de nada que no te dé felicidad. No te cargas de cosas para ser alguien o algo. Vos lo que necesitas lo vivís y se terminó. ¿Está bueno como vida sencilla? Sí, sí. ¿Qué dicen? Bueno, hay varias cosas. Acá Andy propone como tema el dinero y la espiritualidad. Y acá Mabel se suma. ¿Cómo no? Bueno, dale, dale, lo vamos a ir pensando. Acá Edwin dice, comenzar a ser más que aparecer. Tal cual, muy bien Edwin. Mirá cómo hizo, muy bien, usando el título del programa. Sí, y acá también el tema este de la energía del dinero dice, me modificaste un paradigma, dice Jesús. Ah, ¿por qué, Jesús? Contame, ¿por qué te lo modificamos? A ver, está bueno eso. Me encantaría saber por qué. Porque vos pensabas que, Jesús. El tema este de la energía, por ahí no se lo relaciona el dinero. Cuando uno dice energía, energía que pasa de uno a otro. Sí, pero es energía, Jesús. No es tan común por ahí la idea, ¿no? Claro, es energía. Lo que pasa es que para nuestro planeta, que necesitamos las formas, porque antes era el trueque, acordate. Antes, 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 era el trueque. El dinero no existía como papel, ¿no? Como moneda, era el trueque y después, bueno, obvio, imagínate, ¿no? Toda la cuestión capitalista. Bueno, ahí empezó el dinerito y, bueno, después, si querés, hablamos de todo lo demás. Pero el billete que vemos, de cualquier color, ¿eh? De cualquier color, ¿ok? Euro, peso argentino, no sé, sol peruano, no sé, reales o dólares. Ese billetito que tiene un color y una forma, o las monedas, son energía. Nada más que eso es, en realidad. Lo que pasa es que está traducido en forma. ¿Qué vamos a hacer? Para poder pagar y comprar, ¿no? La ley de la oferta y la demanda. Sí. Bueno, acá hace un ratito, Lili Bell preguntaba algo muy puntual. Pero hay momentos que uno se duerme y el ego lo domina, ¿no? Sí, Lili, querida, claro. ¿Y a quién no le va a pasar esto? El punto, ¿sabés qué le digo a esto yo, tribu? Yo tengo esta frase que ustedes se divierten. Se nos va el sulqui. ¿Viste? Se te escapa el sulqui. Y de pronto estás metida en el ego. El punto es que nos demos cuenta, Lili. Porque cuando te das cuenta, tenés la posibilidad de agarrar otra vez el sulqui y traerlo para acá. Vení para acá. Va. Otra vez al centro, otra vez a mí. Y agarro eso y lo pongo otra vez en eje. Yo no sé si un día no vamos a sentir más que nos enganchó el ego. Lili, en esa no sé. Yo creo que es una tarea diaria. O sea, uno no es que consigue unos laureles y se sienta con sus laureles. Yo creo que es a trabajar siempre. Para mí la evolución, sabés qué es, también sabés qué es para mí, ¿eh? Es darte cuenta que te morfó el ego y traerte de vuelta. Claro. No es que evolucionaste cuando ya nunca más el ego te morfa. Claro. A ver, para mí, porque desde aquellos que nos morfaba el ego y éramos capaces de matar defendiendo la postura, a hoy que ya nos damos cuenta que el ego nos morfó, fíjate si no hay una enorme evolución. Estar consciente de eso, Lili, es lo máximo. Entonces, bueno, listo. Yo acepto también que me morfó el ego, vuelvo, hago mi laburito y digo, ok, me acaba de morfar el gordo, listo, vuelvo a mí, vuelvo a mí, vuelvo a mí. Se terminó. Yo te comparto esto, amiga, no sé, Lili, fíjate. Ay, me encanta esto de Edwin. ¿Qué dice Edwin? Lo bueno lo llevamos siempre puesto, dice. ¡Sí! Genial. Me encantó, Edwin. Sí, eso es inherente, ¿viste? Ya es inherente. Eso es lo único que nunca cambia, ¿no? El ser que somos, el espíritu que somos, no cambia. Es lo único permanente que no cambia. Todo lo demás, tribu, cambia todo. Sí, ¿hay algo más? Sí. ¿Qué quieren decir? A ver, llegó un mail también. Ah, contame, contame. Te leo un mail de Matilde. Contame a Matilde, a ver. Hablar de despertar de la conciencia, ¿quiere decir que uno puede estar dormido? ¿Cómo sabemos si todavía estamos dormidos? Ay, qué tesoro. Y sí, Mati, claro, lo vinimos diciendo. A ver, si uno todavía está en dolor, en sufrimiento, en la espera de que el mundo y la vida sea grata contigo, porque todo lo demás es ingrato y vos no sé en qué lugar estabas, y ahí estás dormida, para hacerte la corta. Ahí estamos dormidos. Cuando todavía estamos pensando en eso, estamos dormidos. Por lo tanto, despertar la conciencia, que ahora vamos, ahora vamos, concreto, tiene que ver con empezar y recordar primero y principal que yo, como dice Edwin, lo que soy lo llevo puesto siempre y yo soy eso, yo soy eso. Ok. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, entonces vamos a arrancar, por lo menos a titular y después vamos a escuchar una musiquita. ¿Qué les parece esto como despertar de la conciencia? Es como una mesa de tres patas. Me encanta verlo así. A ver, Sam, ¿qué te parece? Sí. Es una mesa de tres patas. Una. Por eso quise empezar con lo anterior, para ir a la primera pata. A una de estas tres patas. Muy bien. Escuchar el corazón. ¿Eh? Cuando uno empieza a escuchar el corazón, más allá, Lili, que se te escape el sulky, que te morfelego un rato, no sé, pero cuando empezamos en esta cuestión y tarea de escuchar el corazón, o sea, ¿qué quiero yo? ¿Qué siento yo? ¿Qué me pasa frente a esta circunstancia? Me resuena, me agrada, me empatiza o rechazo, me alejo. ¿Qué pasa? Ahí está hablando el corazón. Así habla el corazón. Es recontra simple el corazón. No va como la cabeza que dice, y bueno, no, pero a ver, pero vos date cuenta que podrías pensar también de otra manera, porque por ahí ahora es que te llevas mal. Pero andás a ver. Claro, es como que empieza a analizar, a justificar. La mente analiza, justifica, niega. 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 ¿Sabés qué hace también? Caretea. Te duerme, te hipnotiza, te hace pensar y sentir como todos, como la mayoría, y ahí arrancamos con la ovejita que voy atrás de todo a la manada. Bien, ok, entonces, una de las tres patas de la mesa del despertar de la conciencia es escuchar el corazón. Escucharlo. Vamos a empezar por ahí. Por lo menos vamos a escucharlo. Y que habla, ¿eh? Y habla. Pero ¿cómo? Si aprendemos a escucharlo. Habla. Habla. Bien. Segunda pata. Segunda pata. Ojo con esto, tribu, porque yo sé que ustedes ya han vivido o estarán viviendo. Estar atentos a las señales. Porque estamos plagados de señales. Plagados. O sea, cuando uno empieza con esto de, perdón, me atoré, tribu, perdón. Cuando uno empieza a estar atento a escuchar el corazón, empiezan a aparecer señales por todos lados. ¿Qué podríamos entender como señales? Desde que estás pensando en algo, vas en el colectivo y aparece, o en el auto, y aparece un, no sé, no me sale, un cartel. Que dice una palabra que a vos te hace paf y te resuena en eso que vos estás pensando, reflexionando, sintiendo. Desde esa señal a las coincidencias. Lo que uno llama coincidencias, ¿entendés? Es como justo estoy haciendo esto y aparece tal cosa. O justo estoy pensando en un viaje y aparece alguien que dice que quiere ir a ese viaje y que encontró no sé qué. Todos estos son señales. ¿Y a qué vienen las señales cuando te resuena? A decirte que va bien. Que no te estás mintiendo. Que no, no, no es verdad que te estás haciendo la cabeza para que todo encaje. No. La señal te dice, vos quedate, vos respirá y seguí porque vas muy bien. Las sincronías como nos aporta Maica acá. Justamente, Maica, justamente, ¿eh? Pero por eso hoy lo quiero medio decirle alpargata flecuda. Te vienen situaciones que si te llegan no es por casualidad, ¿eh? Que uno diría hace mucho ya, ¡ay, qué casualidad! No, ¿sabés? Estaba distinta y aparece una que vendía tal cosa a mitad de pre... No, no, no. O sea, es una señal. Estar atentos a las señales, verlas y darte cuenta y darle la chance en tu corazón y en tu mente que eso que te llegó es porque te está contando que vas bien en lo que escuchaste el corazón. ¿Me seguís, tribu? Sí. La señal te da el ok a que lo que escuchás y lo que estás sintiendo y te estás dando bolilla está bien y vas por el buen camino. Acá vikingo pregunta algo. Dale, vikingo. ¿Pero no es la propia mente mágica que lo genera esas señales? No, mi amor. Bueno, la mente mágica. No sé qué le querés decir. Uno atrae todo, tesoro. Yo entiendo. Entiendo, vikingo, sos inteligente. Entiendo. Uno atrae lo que necesita para cumplir con eso que quiere, ¿cierto? Si vos ya resolviste escuchar tu corazón, te atraes señales para guiarte a vos mismo porque no hay otro que te guía. Basta con los guías de afuera. Basta. Vos sos tu propio guía. Yo soy mi propia guía. Sandra es su propia guía, maestro, lo que vos quieras llamar. Entonces, vos te atraes las cosas que te van dando la certeza de que vas bien. ¿Ok? Voy a parar acá porque tenemos que ir a escuchar un tema. Y te dejo la tercera pata de la mesa. Que, ojo, con la tercera, lo hacemos después del temita que traje. ¿Lo tenemos a Silvio? Te traje. Escuchá, tribu. Escuchate. Yo sé, seguro que la conocen. Escuchate este tema que se llama El Elegido de Silvio Rodríguez, que es impresionante lo que dice. Escuchá lo que te... Pero antes, Sandra... Ay, ¿qué vamos a comer? No sé, ¿qué podemos comer? ¿Alfajor? O el bizcochito también. El bizcochito. Yo estoy pasalado. ¿Quién es el que nos va a dar el bizcochito y el alfajor? A ver, ¿quién es? Es Jorjito, el más rico. Es Jorjito, qué buen alfajor. Jorjito, el nombre del alfajor desde hace 50 años. Ser o parecer en Mantra FM 91.9 Qué temita, ¿no? ¡Qué temita el elegido de Silvio Rodríguez, una belleza! Bueno, a ver, Gabriel, Gabriel, querido, me hizo reír Sandra cuando dijiste que deberás andar mal de señales porque no te leemos. Bueno, a ver, buscamos para leerte, suponemos que es esto, ¿no, Sandra? Despertar de la conciencia, entonces, es advertir la intuición. Claro. Eso es lo que había dicho. Claro, Gaby, es eso, es eso. No leemos a todos porque no damos abasto, mi amor, eso es. Perdón, perdón todos, no se enojen. A ver, sí, advertir lo intuitivo, advertir que lo que sentís es, que dale chance a eso. Y cuando le das chance, te atraes todas las señales, como también decía otra de la tribu, que son nuestros asistentes mismos, que atraen las señales para guiarte en que vas bien. Fabi, un poco también redondeando tu pregunta, ¿no? Bueno, tercera pata de la mesa, y esta es la pata, ¿eh? No porque las otras son muy importantes. La tercera es la coherencia. Revisemos. Escuchar el corazón, estar atentos a las señales porque son las que nos vienen a contar que vamos bien. Y la tercera pata, que sin esta pata todavía nos falta un rato, me parece, ¿eh? Vivir en coherencia. ¿Qué significa esto? Que si yo ya pienso de una manera, siento diferente, ya tengo otros paradigmas, ya voy teniendo una vida diferente pensando y sintiéndola, yo la tengo que bajar, tribu, la tengo que vivir, tengo que bajar eso que pienso y siento a mis acciones, a mi vida, ¿entendés? Porque entonces ahí sí estoy en coherencia. Si yo estoy reflexionando sobre algo, estoy escuchando mi corazón, todas las señales que atraigo me dicen, vas bien. Y yo vivo como vivía antes porque no puedo hacer un cambio y ahí no estamos en coherencia. Tribu, ¿te parece lo que te estoy contando? Decime. Cuando la coherencia ya empieza a ser un ejercicio cada vez más gradualmente, pero cada vez más sincero, es como, a ver, si yo ya siento que determinada cosa no me interesa. Vamos a poner un ejemplo. Tal cosa ya no me atrapa y resulta que lo siento y todas las señales me indican que es cierto y yo, por no dejar de ir, por no quedar mal con alguien, por no no sé qué, sigo haciendo eso que ya mi corazón y las señales me dicen que no es y no te va, no te interesa. Vos no estás en coherencia, tribu, ni vos, ni yo, ni Sandra, ni nadie, ¿no? Esta es la propuesta. ¿Por qué? Porque cuando la bajás a la vida diaria, empezás a ser cada vez más sincera y ahí aterriza la conciencia. Me encanta este término. La conciencia aterriza y más vivimos en coherencia, más la conciencia se hace casi, o sea, no casi, va como siendo lo que sos. Por lo tanto, vivís en conciencia, te envuelve eso y sos conciencia todo el tiempo. ¿Se entiende? ¿La puse bien, Sandra? Sí, 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 perfecto. Y acá, Gaby, te voy a leer, Gaby. Coherencia es ser genuino con lo que siente y actuar en consecuencia. Claro, Gaby, exactamente. Una síntesis perfecta. Es eso. Entonces, a ver, si a mí ya tal persona o tal relación, o, por ejemplo, ya cada vez me va más, cada vez soy más fan, digamos, de una vida sencilla, de cada vez menos exigencias y obligaciones, porque lo siento, porque escucho que mi corazón me lo dice y encima las señales me lo confirman, y yo igual sigo haciendo cosas porque resulta que hay que estar y hacerlo por el medio, porque tal no sé qué, porque si no dejo de pertenecer a no sé qué grupo. Y ahí hay una pata de la mesa que está como en clenque, tribu, eso es lo que te quiero decir. Por eso las tres son fundamentales. Es escuchar el corazón, estar atentos a las señales que atraemos justamente nuestros asistentes, que somos nosotros mismos, nuestras propias energías, nos van guiando diciendo, vas bien, vas bien, y después tengo que usar voluntad. Mirá lo que te digo, tribu, mirándote a los ojos te lo digo. La voluntad es fundamental, porque yo tengo que cambiar el hábito. Cambiar el hábito. Cambiar los hábitos. Yo antes tenía hábitos generados por la vieja historia, y ahora con voluntad y con registro, dándote cuenta, voy cambiando el hábito. ¿Qué va pasando? A medida que cambio el hábito, el viejo se retira y en su lugar aparece el nuevo hábito. Y después ya ni lo tenés que pensar, porque ya lo nuevo se incorpora y sos eso. ¿Qué me decís, tribu? ¿Qué me decís de estas tres patas para el despertar, para colaborar en el despertar de la conciencia? Contame qué decís. A ver, acá Budica nos comparte. Entonces estoy en plena batalla entre el corazón y el ego. Y Lili Bell se suma también a esto. Y sí, ser conscientes de esto y ser sinceros con nosotros mismos. Perfecto, perfecto. Y además, chicas, yo voy a proponer algo, porque todo el día me lo corrijo yo. Dale que borrábamos la palabra batalla. Dale que la borrábamos de nuestro vocabulario. Basta de lucha, chicas. Otro paradigma, chicas y muchachos y todo. Otro paradigma que caput, claudicó. Basta de lucha, amores. Esto se los propongo porque me lo propongo todo. Y cuando por ahí se me escapa una de estas palabras, yo digo cancelo eso, corrijo y digo integro. Porque en realidad lo que tenemos que hacer es integrar, amigas y amiguitos míos, queridos. Es integrar, es integro. Yo ya sé que la mente esté ahí. Entonces, si no la lucho, yo me ocupo de saber que ella está ahí y de escuchar el corazón. Pero no peleamos más, dale. Dale que no hay más lucha. ¿Qué dicen ahí? Podemos decir que es un tironeo entre el ego y la mente. Ponle otras palabras. Porque ¿sabés qué pasa? Y mientras vamos terminando, que ya me está haciendo el rulo famoso el operador, que, a ver, la mente, cuando nosotros empezamos a hacer la nueva cosa de restar, como les dije antes, esto de una vida más sencilla, sin tantas exigencias, que ya no compito, sino que comparto, fluyo en lugar de controlar, la mente se pone virulenta, tribu. Se pone virulenta, porque como no entiende de esto, ¿qué hace? Ataca. ¿Y sabés cómo ataca? ¿A través de qué nos ataca? Porque ella quiere preservarse. Entonces cree que si vos empezás a pensar de la otra manera, chau, perdés todo y te diluís en la nada. Vos tenés que saber que ella actúa así. ¿Sabés con qué ataca, tribu? Con el miedo y con la desvalorización, la autodesvalorización. Así ataca. Es como, y ahora te quedas, morís, y ahora te quedás no sé qué, y vas a perder no sé cuánto. Ataca con esos pensamientos y con vos todo lo que pensás. Estás pensando estupideces, vos no sos la verdad, que sos una estúpida. O sea, ¿entendés? De esa manera ataca la mente. Pero tampoco la tenemos que juzgar, porque la mente la hemos grabado nosotros también. Quiere decir que si le empezamos a grabar nuevas cosas, la mente también te reflejará nuevas cosas. Lo dije muy rápido. Sí, no, no, no. ¿Se entendió? Bien claro. La mente se pone virulenta con el nuevo paradigma del corazón, porque tiene miedo, con lo cual, ¡pah!, te ataca. Así que no luchemos más, sabemos que ella está atacando, y sigamos escuchando el corazón. ¿Cuánto tengo? ¿Tengo para un mail? Dale, a ver, manda para así, no se quejan de que no leemos los mails. Sí, Carolina dice, durante mi juventud fui una predicadora de tomar conciencia del despertar, nunca convencí a nadie, jaja, dice. Esas personas hoy no forman parte de mi entorno de vida, ¿por qué? Si eran familiares y amigos. Bueno, mi amor, ¿por qué me siento el libro gordo de Petete? Digo, me parece que en la época se ve que vos estabas con una apertura de conciencia y con eso querías evangelizar como loca, ¿entendés? Porque cuando uno empieza en esta apertura, le viene un evangelizador, vamos a evangelizar al mundo de la buena nueva, bueno, es precioso. Lo que pasa es que hay gente que te dice, ¿sabés qué? No tengo ninguna gana de que me cuente esta historia, porque yo, acordate de la luz que se prende y la luz que se apaga. Bueno, pero la historia, por el mail que decís, cuenta que tu vibración ya no tiene vibración con esta gente y por eso si estás alejada o ya no están en contacto, porque vos estás haciendo tu trabajo, ellos lo suyo, cada uno está en una frecuencia y cada uno está con quien resuena, que esta es la nueva energía. Yo estoy con quien resueno. Bien. Maravilloso. Me hizo el rulo final. A ver, amores, espero que esto les haya servido como siempre. Ojalá hayamos aportado algo. ¿Ustedes, todo lo que nos aportan, nos llevamos todo? Vamos a ver, vamos a pensar en esto del dinero y la energía. Sí, sí. Vamos a ver, a ver cómo lo podemos armar. No les digo que va a ser la próxima, pero vamos a empezar a pensar un poquito un programa así. Yo les quiero dar unas gracias gigantescas por estar acá, por todas las cosas divinas que me escriben y nos escriben y nos ponen. Así que gracias de corazón, de corazón. Y bueno, gracias a todos, gracias a los que van a escuchar, a los que van a... 91.9 FM Mantra FM Amén. Amén.